Música Una nueva vida El pequeño Moriba siempre fue un niño obediente pero su vida cambió cuando apenas tenía 6 años porque su mamá murió Su papá no tenía tiempo para él porque se la pasaba ocupado trabajando en la granja de la familia en Guinea La segunda esposa del papá no tenía tiempo para el niño porque tenía que cuidar a sus 5 niñas y 4 niños Nadie alimentaba a Moriba Nadie lo abrazaba ni le ofrecía amor Moriba se volvió grosero Se negó a trabajar en la granja de la familia Cuando su padre le pedía que hiciera algún recado se quedaba todo el día afuera jugando con sus amigos y solo regresaba a casa en la noche Robaba dinero para comer Robaba maíz y maní de las granjas de los vecinos y los vendía para comprarse cosas Mentía para encubrir sus fechorías Cuando la gente le preguntaba si había robado algo respondía que no había sido él pero nadie le creía y algunos lo golpeaban casi todos los días Su tía Rosalía veía las palizas que recibía su sobrino y le preocupaba que pudiera resultar herido de gravedad Así que lo sacó de la granja de la familia y se mudó con él a Conacri, la capital La tía Rosalía era adventista y quería que Moriba aprendiera sobre Jesús Así que lo inscribió en la escuela adventista A Moriba le costó adaptarse a la escuela Nunca había estudiado y le requirió mucho esfuerzo aprender a leer y escribir Era aún más difícil permanecer quieto en su pupitre Estaba acostumbrado a pasar sus días jugando al aire libre y ahora tenía que sentarse en el salón de clases Moriba no podía estar sentado durante mucho tiempo Después de un rato en su pupitre se paraba en su silla y saltaba de una silla a la otra por todo el aula A los otros niños les parecía gracioso Pero a la maestra no Un día se rompió una silla y enviaron a Moriba a la oficina del director El director llamó a la tía Rosalía para que se presentara en la escuela Lo siento mucho, dijo la tía Rosalía Haré todo lo posible para que Moriba no rompa nada más Pero Moriba simplemente no podía quedarse quieto Estaba acostumbrado a andar siempre al aire libre No quería portarse mal Pero siguió rompiendo sillas Cada vez la tía Rosalía iba a la escuela a disculparse Haré todo lo posible para que no vuelva a destruir nada, decía Los vecinos se preguntaban Si Moriba aprendía a portarse bien Le dijeron a la tía Rosalía que dejara de intentar en enseñarle a leer y escribir y en cambio que le enseñara a trabajar la tierra para que algún día fuera agricultor Este niño nunca aprenderá, dijo uno Estás perdiendo el tiempo con la escuela, dijo otro vecino La tía Rosalía se negaba a aceptarlo Moriba es un niño inteligente y Dios lo ayudará a aprenderse en tensión Y Dios escuchó sus oraciones Después del primer semestre Moriba comenzó a leer y escribir bien Comenzó a entender lo que decía en la clase y a obtener buenas calificaciones Los maestros se llenaron de alegría y con gusto le dieron tutoría adicional todos los días después de la clase Hoy Moriba tiene 12 años y está en tercer grado Ya puede leer una Biblia que le regalaron en la escuela y se está preparando para ser bautizado Quiere servir a Jesús Estoy muy feliz con mi nueva vida, nos dice Ahora les caigo bien a todos No soy el mismo chico de antes Jesús El sábado y la escuela me transformaron Parte de la ofrenda del décimo tercer sábado de este trimestre servirá para abrir la Academia Cobaya una escuela primaria muy necesaria en Conagri, Guinea Gracias por recordar a Moriba y la escuela en sus oraciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video